Hace 25 años, un primero de enero de 1994, el mismo día en que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio, miles de indígenas se levantaron en armas y tomaron las principales plazas de Chiapas para declararle la guerra al Estado mexicano. Para decirles, aquí estamos. Para visibilizar su agenda, sus demandas, sus causas. Para exigir justicia y reivindicar los derechos de los pueblos indígenas de México. Así nació el STLN. Para unos, su principal rostro es el subcomandante Marcos. Para otros, era la rebeldía y la dignidad. Para muchos otros, como en mi caso, era un tema de justicia elemental. El levantamiento zapatista marcó el inicio de uno de los movimientos sociales indígenas más influyentes en México y en el mundo. Un movimiento que ha evolucionado y cuyos principios se encuentran en las declaraciones de la Selva Lacandona. La primera declaración, en 1994, reivindicaba los derechos y la autonomía de las comunidades indígenas y hacía un llamado al pueblo mexicano a levantarse en armas. La segunda declaración, en ese mismo año, fue un llamado a refundar el país en un esfuerzo civil y pacífico. En la tercera declaración, en 1995, desconocieron el proceso electoral en el que volvía a ganar el PRI y llamaron a crear un movimiento para la liberación nacional y formar un gobierno de transición. En la cuarta declaración, en 1996, crearon el Frente Zapatista de Liberación Nacional con la aspiración de resolver los problemas de México sin los partidos políticos. En la quinta declaración, en 1998, propusieron una consulta nacional para el reconocimiento de sus derechos y para ponerle fin a la guerra contra ellos. En 2005, lanzaron la sexta declaración, la más reciente, en la que ratificaron su decisión de no continuar la lucha armada y de continuar como un movimiento civil, como un movimiento pacífico. Lo cierto es que la denuncia que encabezó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional sacudió al país entero. Intelectuales, académicos, empresarios, estudiantes y sociedad civil reaccionaron ante el grito de rebeldía. El alzamiento zapatista tuvo consecuencias que hoy debemos de recordar. De esta insurgencia se derivan, por ejemplo, en 1996, los Acuerdos de San Andrés Larraiza, donde se plasmaron las demandas más profundas de los pueblos indígenas. El reconocimiento como sujetos de derecho público, como actores con personalidad jurídica y portadores de derechos colectivos y culturales. En los últimos años, hemos insistido en reformar la Constitución para lograrlo, pero esto sigue siendo una demanda incumplida. El diálogo y la conciliación que se planteó en los Acuerdos de San Andrés sigue pendiente. Y no solo eso, sino que la exclusión, el despojo y la violación sistemática de sus derechos sigue siendo una constante. En este aniversario, todo nuestro reconocimiento al Ejército Zapatista de Liberación Nacional por estos 25 años de lucha, por mostrar a México que la dignidad no se compra y que otro mundo es posible. Por ello, es obligación de todos seguir luchando para que el Estado reconozca a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, para que puedan decidir libres, con autonomía. Por eso, en su lucha, que también es nuestra lucha, los pueblos indígenas cuentan con Movimiento Ciudadano.